Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo especial Este vídeo lo he grabado con mi hermana por primera vez Me gustaría comentaros una cosita, si os gusta este tipo de vídeos podéis darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis y no os asustéis por este vídeo Porque la verdad es que hay un montón de tomas falsas y me he reído muchísimo editándolo Si os gusta y dais un buen like, seguiré subiendo vídeos con mi hermana para que la veáis por el canal Y aquí abajo os dejo su Instagram en la descripción del vídeo para que la podáis seguir Vamos dentro con el vídeo ¡Vaya tela! ¿A dónde miras? A mí No, a ti no Tienes que mirar A la cámara no hace falta, bueno yo no suelo mirar a la cámara, suelo mirar a la pantalla Vale, pues a la pantalla Vale ¿Cómo lo subas? ¡Que no! ¡Agua! No, no, no No, no, no No, no, no Jajajaja Jajaja Espera Bienvenidos, yo he venido a Saiyans Jajaja Jajaja No sale Jajaja Bienvenidos Saiyans al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart Deluxe 8 Hoy estoy con mi hermana porque hicimos un reto en Twitter Y la verdad es que sacasteis un montón de puntuación Llegasteis creo que a 80 likes en el tweet y creo que pedí 40, no me acuerdo cuantos pedí Y la verdad es que hoy voy a traer a mi hermana en el canal, algo que no suelo hacer mucho y que hace todo el mundo No es mi hermana de 10 años con 20 años como otros youtubers, pero vamos a jugar una partida al Mario Kart Bueno, una competición, espero que me estéis escuchando bien Y si este vídeo llega a cuántos likes? Dos mil Si llega a dos mil likes, ojo que es mucho, cada uno tiene que estar dándole ahí al botón de like Traeré más vídeos jugando con mi hermana a otro tipo de juegos Y es que si también llegamos a dos mil likes, mi hermana promete en el siguiente vídeo Crearse un canal de Youtube Así que nada, voy a dejarle los cascos y voy a dejarle la silla para que luego diga que yo juego mucho Que voy en desventaja He jugado, o sea, he jugado contigo un par de carreras y ya está O sea, una competición que casi me gana una y ya está No he jugado más, así que vamos a coger una competición que consta de cuatro carreras Y vamos a intentar hacer las carreras Y bueno, gane o pierda quien sea, podéis hacer vuestras apuestas en los comentarios Y ya sabéis, dadle al botón de like Porque si llegamos a dos mil likes, haremos otro episodio para subir un poquito de variedad al canal Así que empezamos Vale, antes de empezar Saluda a mis seguidores y di cómo te llamas por lo menos Y cuántos años tienes, para que te vayan conociendo Me llamo Alba y tengo 20 años Vale, perfecto, ya está Con eso ya vamos, epic win Vale, pues vamos a hacer la carrera Puedes cogerte a quien quieras O sea, luego no me digas que hago trampas ni no sé qué O sea, incluso podríamos tener amigos Los amigos son las figuras estas que se pueden meter en el juego Pero como no tengo ninguno Pues nada, yo voy a seleccionar Madre mía ¿Vas a coger a Mario? Sí Vale Voy a seleccionar a Luigi Mario, tienes que darle a este Vale Voy a seleccionar el coche de Luigi Creo que voy a seleccionar estas ruedas No sé muy bien cómo va el tema de las ruedas y demás A ver Mira, voy a ir con esto Yo voy con esto Vale A ver tú Madre mía, 3 años A ver Calma, por favor Ay El para seleccionar es este Siempre Es este Esas ruedas son buenas Sí, ¿no? Mira O no Esas son... No O no ¿Cuáles son mejores? A ver, digo yo que esta, ¿no? Esa No, el coche Este Vale Ya está, ya está Vale, pues dale otra vez Ya está Vale, el circuito que vamos a jugar va a ser un circuito que... No hayamos hecho Vale, estos no los hemos hecho Elige la copa campana Mira, este, este Copa trifuerza Vale, empieza el combate A ver Te voy a reventar Sí Una caca Vale, mina de Wario ¿Cómo se pasa esto? Vale Vale Acuérdate de cómo se jugaba, ¿eh? ¿Cómo se...? Dos Con ese Vale A ver, a ver Para empezar te ha adelantado No, 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 espera, espera Para empezar te ha adelantado Yo siempre empiezo ¡Me he caído, mierda! ¡No, no! Espera Me he caído ¡No he cogido nada! Hostia, que no me acuerdo cómo se juega esto Espera Me han dejado un plátano Hostia, que mierda de puntuación voy a sacar Vale, y un plátano No me lo he comido, chavales Pero bueno Vale Te tengo ahí Vale Vale No me acuerdo cómo se juega esto, de verdad A ver Pero bueno Mierda ¿Por qué la cámara no? Vale Vale ¡No! Me he caído otra vez Pero ¿por qué se está...? ¿Por qué me he caído todo el rato? Vale ¿Por cuál vas? Cuarto Eh... Ah, te adelanto, eh Madre mía, esta carrera es la peor carrera que he hecho yo en la vida O sea, ¿cómo puedo ser...? Buah ¿Cómo puedo ser...? Octavo Noveno ¡Tan malo! ¡Bueno! ¡Qué malo! Espera, espera, que la remonto Que la remonto Bueno, yo vi quinta, eh Tampoco... ¿Por qué me he caído todo el rato? ¡Joder! Es que mi mando está mal o algo Me caigo todo el rato A ver, a ver Octavo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bueno! ¡Al hoyo! Última vuelta Vale Vale Vale, es que va con el Joy-Con Bueno, bueno, bueno Va con el... Va con el movimiento Y yo no me quiero mover Vale, ahora Voy a remontar posiciones Qué mal, qué mal vas, eh Voy a remontar posiciones Vale, es que se me mueve el Joy-Con Nooo, puede ser Voy el noveno O sea, te lo juro que esto no está... No está amañado ni nada O sea Os juro que creo que es la peor partida de Mario que he hecho en mi vida ¡Qué malo! Sí, sí ¡Hala! ¿Vas adelantado? ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Quinta! ¡Octavo! ¡Octavo! Es que se mueve mi coche Se mueve mi coche moviéndose Vale, la clasificación es la siguiente Tú vas quinta Yo octavo ¿Se puede remontar? Yo creo que se puede remontar Sayan Voy a intentar remontar la partida ¡Menuda mierda de carrera! ¡Ay, que me muero! ¡Menuda mierda de... ¡Hostia! Vale, ya verás Vale Vale Eh, ¿pero qué cojones? Vale, un momento Vale, tengo uno aquí ¡Mierda! Me caigo otra vez ¡Qué malo! No paro de caerme O sea, no sé por qué estoy grabando Antes no me caía así Vale Otra vez Noveno otra vez Pero... ¡Ay! ¡12 amo! No, es que no gira mi coche bien Vale, ya lo he pillado Vale No, no te choques Vale Bueno, yo espero un poco vaya... ¡Qué malo! ¡12 amo! Madre mía, que mierda de carreras A ver, a ver, espera ¡Hostias! 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 Esto no puede ser Octavo Vale Chavales, se viene remontada Se viene remontada, eh No, se viene una mierda Octavo Décimo Vale 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 Séptimo Fin, séptimo Noveno Vale, creo que hemos remontado posiciones Es que me he puesto la competición de 200 Y yo no sé si es la dificultad máxima Pero mi coche no para de moverse Voy por detrás de ti O sea, en teoría me vas ganando a mí Pero no vamos a ganar ni de coña Quedan dos carreras, creo Qué mal Dos o tres carreras Madre mía Es como más difícil Vale Ya verás Ahora Esta la gano Esta sí, eh Vale, salió bien Vale Ya verás Vale Ya verás Uy Casi te doy Vale Voy sexto Vale 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 Genial Te voy ganando, eh Sexto Joder Es que no paran de chocarme todos Octavo Vale 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 Fuera Octavo Vale 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 Te acabo Te acabo de Pero no, espera Espera Que voy detrás, eh Te acabo de pasar Sí, pues ahora Para nada Vale Tercero Me han chocado Me han llenado de mierda No puede ser Que no veo nada Vale Vale Tercero Segundo Mierda Me he chocado Cuarto Ala, ala Venga Segundo Primero Primero Ojo Ala, venga Sí, hombre Ala, tosa por mí Vamos 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 Se viene Tercero Cuarto No, mano adelantada al final Man adelantada al final No puede ser Venga, sí Venga, dale Séptima A ver cómo voy Es que esta competición era muy difícil Creo que vamos a la última carrera, ¿no? Vale, voy el cuarto Tú vas la séptima Ah, no, no, no Vas el sexto Tú la séptima Vale, al Saiguin ese no se le puede ganar Pero vamos a intentar Bueno, esto es un combate entre tú y yo Es decir, los demás dan igual Los demás Vale Vale Circuito de Girule Vale A ver Dos Uno Vale, salgo bien Vale No, me ha quitado la estrella ¿Qué es esto? Son gemas Vale Guay Bien Vale Vale Me choco Mierda Mierda Vale Vale, atajo Me ha quitado el Ala, ala, venga Me ha quitado el Me ha quitado la caja Te veo, ¿eh? Vale Otra vez me ha quitado la caja Joder Vale Otra gema Vale Casi no llego Casi no llego Vale Dios mío Vale, voy tercero Vale Mierda A la brinda Vale Vale, voy tercero Última vuelta Mierda Hostia, un boomer Me ha retirado Mierda Sexto ¿Cómo puede ser eso? Bueno Te has levantado Me he caído Hasta luego Vale Vale Séptimo Séptimo Venga Vale ¿Has sido tú? Sí Cuarto Toma Toma A ver si te he ganado Me da igual la competición Lo que me importa Lo que me importa Es ganar yo 20 puntos Frente a 16 Y efectivamente He quedado cuarto Y tú has quedado sexta No puede ser Aldeana Gana la copa Del circuito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!